Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Piqui, nati, no dejo romantic No te ves cara, pichi, chachi Madro fantástico, ¿a qué problema a ti? Yo tocándote, yo lo que aportar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah